¿Qué tal? ¿Cómo están hermanos? Bueno, queremos compartir en esta mañana, la verdad que disfrutamos este tiempo, estamos compartiendo y pensábamos en estos días meditando y la palabra que venimos trabajando y que el Señor nos viene hablando qué es lo que en este tiempo por ahí nos va a sostener, en estos tiempos que vimos que son difíciles donde a veces muchos viven a veces preocupados y con incertidumbres y temores y bueno, meditamos en un pasaje de la palabra Vamos a leer en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 17 que dice así Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y con Carlos hablábamos de esto, de lo que nos va a sostener en este tiempo es persistir y venía esta palabra a nuestro espíritu y es lo que queremos trabajar e impartir en este tiempo de devocionar y creemos esto, que lo que nos va a sostener en este tiempo es permanecer en lo que hemos aprendido Pablo le recordaba a Timoteo que la palabra traería sabiduría a su vida y le recuerda que la palabra nos enseña, nos redargulle, corrige y nos instruye a fin de ser perfeccionados y preparados para toda buena obra en estos tiempos hostiles Así creemos que de esta misma manera hoy la palabra que estamos recibiendo nos está moldeando, nos está formando, con el fin de perfeccionarnos para poder llevar a cabo sus diseños y desarrollar su propósito eterno en cada una de nuestras vidas y se nos venía este pasaje en Jeremías 18.4.6 que dice y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel Y así creemos que como un alfarero trabaja sobre una vasija para que sea perfecta y única así Dios también por medio de su palabra está trabajando en nosotros y nos está perfeccionando nos está formando, nos está preparando Por eso es importante persistir en lo aprendido en lo que se nos está enseñando, en lo que se nos está revelando, en lo que estamos entendiendo hoy estamos invadidos de información, de mensajes pero que podamos persistir en lo que estamos oyendo en este tiempo, en lo que él nos está hablando La definición de persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar Los sinónimos de persistir son durar, mantenerse, perdurar, permanecer, perseverar, insistir, proseguir, continuar, empeñarse y obstinarse Lo contrario, los antónimos son cesar, renunciar, desistir Por eso nos preguntábamos, ¿en qué me ha pedido el Señor que persista en este tiempo? Y te animamos a que también cada uno pueda preguntárselo ¿En qué tengo la certeza de que debo persistir y que me cuesta? Porque a veces lo que el Señor nos pide nos puede costar Y la otra pregunta que nos hacíamos, ¿cómo estoy persistiendo? También en otra versión de la palabra dice, en 3.14, en la versión PDT dice Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido Sabes que son ciertas porque conoces a quiénes te las han enseñado Por eso creemos que el estar persistiendo y el practicar y aplicar lo que se nos enseña Al incorporarlo hará que crezcamos, que podamos seguir madurando Que nos afirmemos y que podamos echar raíces profundas Por eso en medio de estos tiempos, para que en medio de estos tiempos realmente estemos firmes Estables y seguros de su verdad Viviendo su vida y su realidad en cada uno de nosotros Así que te animamos a seguir practicando cada una de estas verdades Y persistiendo en lo que Él nos está enseñando Así que queremos bendecirte y queremos saludarte y que tengan un excelente día Saludos